Ay que linda es mi Caragua, ay que grande es mi fortuna Con mi Toña siempre unidos bajo el sol, bajo la luna Ay que linda es mi Caragua, ay que grande es mi fortuna Como mi tierra no hay dos, como mi Toña, ninguna Vivo con las montañas, el paño, el mayo y el macho ratón La porca norteña, los alzones, el sol, miña y el piborón Con la marimba y la picantona, con tu orgullón Vivo con la marimba y la picantona, mi vida quiero celebrar Ay que linda es mi Caragua, ay que grande es mi fortuna Como mi tierra no hay dos, como mi Toña, ninguna